Hola buenas gente, bien en este vídeo voy a estar explicando el tema de las páginas de tradeo También el tema de la página de apuestas la que uso De hecho voy a estar hablando de 3 páginas pero solo voy a recomendar 2 y la página de apuestas Por otro lado, ¿por qué voy a recomendar solo 2 páginas? Porque hace mucho tiempo yo subí 3 páginas de tradeo las cuales serán muy eficientes y muy buenas Ahora en este momento solo veo 2 nada más Este vídeo lo estoy actualizando ya que como Steam y las páginas cambiaron su tema de tradeos y demás Quiero tenerlo actualizado ya que en los otros vídeos muchas preguntas me llegan Y como que tener tiempo para todas las preguntas que sabes, prefiero hacer un vídeo, ¿me entienden? Entonces, bueno, por no envolvernos más, vamos a comenzar Bueno, la primera página sería trade.g Esta página, bueno, todas las páginas les dejaré en la descripción Y para que entren nada más Esta página es de tradeos, puedes tradear, yo que sé, skins de Counter Strike, ítems de Dota 2 y demás de los juegos de acá ¿Qué pasa con esta página? Yo me centraré en Counter Strike y Dota 2 En Counter Strike existen, como ya saben, las skins y demás Esto de las skins creo que muchas personas ya más o menos están metidos en el tema Pero como mi canal se dedica más a Dota 2, solo va a darle un repaso por encima nada más ¿Qué pasa? Que las skins acá tienen sus Floats, no por encima Que como ya saben, creo que la gran parte de nosotros sabemos cómo es el Float y demás Mientras menos Float, más cara está el arma Mientras menos Float en ese aspecto, ya sea algo desgastado, más cara es el arma Dependido del arma también, obviamente Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres tradear, yo que sé, tus ítems por esta arma de acá La puedes tradear, ¿no? Sin ningún problema No cambias tu signo de Dota 2 por una skin de CSGO Esto depende del Float que tenga Por ejemplo, el Float está 0.27, ¿no? Y la de acá está 0.29 ¿Cuál prefiero? La de acá Obviamente, pero como ya te dije, eso depende del arma y depende de muchas cosas Así que no me centraré en eso en ese video Solo que se puede tradear tu sitio en Dota 2 por este de acá Ahora, vamos con el tema de Dota 2 El Dota 2 existe también en el tema de tradeos Por ejemplo, yo quiero intercambiar, ¿no? Yo que sé, este de acá, este de acá Y este Pugge, yo que sé, por esta arcana del mono, ¿no? Que yo estoy dando 35 dólares y la arcana del mono está a 28 dólares ¿Qué pasa? Yo estoy dando más, obviamente Pero esa diferencia de 6 dólares, punto 39 No se lo queda a nadie O sea, se va directamente a tu balance de la página Que tienes un balance acá ¿Qué pasa con el balance de la página, Brochi? El balance de la página Tú puedes sacar ítems Ahorita lo voy a explicar Pero vamos primero con el tema del tradeo Yo quiero tradear estos 3 ítems, ¿no? Lo único que hago es darle trade Y lo único que me va a hacer es enviar una oferta Acá un punto, ya, ok Quiero que más o menos me entiendan qué pasa con esto Algunos ítems están buggeados No en el tema de que tú tengas la culpa Mayormente es culpa de la página Porque la página está presentando uno que otro bug Esta de acá que sale 15 días Es porque la arcana del Pugge que ha puesto No está lista para trade Pero me está poniendo que sí está lista Pero yo sé, o sea, yo sé que no está lista para trade Por esa razón me pone que está Que un error de 15 días Que no tengo mi Sing War cuando es falso Esto puede pasar con el bot O tanto contigo Que el bot puede tener que su Que su ítem aún no está listo para trade Pero lo tenga en venta Y te puede salir este error O que tú no lo tengas listo para trade Pero está en venta, ¿me entienden? También te puede pasar el tema De que alguien más ya se lo compró O también que hay un error con el bot O cosas así Te pueden salir miles de errores Pero solo es la única manera Es que tú cambies tus ítems nada más Y que busques otros ítems Que vayas variando entre ítems Pero sí se puede tradear Esto sale de vez en cuando nada más Solo que quería mostrarles Porque yo sabía que el ítem Bueno, la arcana del Pugge que tengo ahí No es tradeable Esto querías mostrarles Entonces, ¿qué pasa una vez que Ya realizas tu tradeo? Por ejemplo, yo voy a poner Ya, esta espalda del bounty hunter ¿Qué pasa cuando tú realizas tu tradeo? Yo intercambio esta espalda del bounty hunter dorada Por este arco de la draw ¿Qué sucede? Esos 2.64 que me atrije Se suma tu balance Este balance tú lo puedes sacar en algún momento Por ejemplo, ya hiciste el tradeo Entonces, se quitan los ítems Se quitan el tradeo Y acá se aumenta 2 dólares No, 2 dólares y algo creo que era Entonces, ¿qué pasa con esos 2 dólares? Tú los puedes sacar Aplazas 2 dólares acá ¿Qué ítems puedes sacar? Le das de mayor a menor O de menor a mayor Depende de lo que tú quieras Pero es dependiendo de los ítems que tú busques Esto, esto, ténganlo muy en cuenta Porque las otras páginas nos va a servir un montón Bueno, en esta página ponlo de mayor a menor Si tú no buscas un ítem en particular Buscas ver qué ítems hay Qué ítems te ofrecen y demás También más adelante les voy a explicar el tema Para que no te estafen Así que solo esto ahorita está explicando El tema de tradeo de las páginas Nada más Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero sacar este ítem de acá Y con el balance que tenía Que me dieron 2 dólares por el tradeo anterior Lo saco, nada más le doy click y lo saco Y hasta acá no me va a dejar Porque obviamente no tengo balance Pero si tuviera balance Me va a dejar tradearlo Ahora, Brochi El tema de los 7 días de Steam Que dio también a Dota 2 ¿Qué sucede? En esta página, como ya te dije hace un momento No aparece Pero algunos ítems sí están buggeados Como es el tema del mono que me salía 15 días Algunos ítems sí están O sea, en sí aparecen Pero no se pueden tradear Por ejemplo, yo tengo este del pugge ¿Cuál sería? El de acá del pugge Que no se puede tradear Pero sí me deja tradearlo Entonces, por eso se genera un okotr error La página envió un mensaje ese día Que lo vi acá arriba Que decía que ya estaba intentando Arreglar este error de Dota 2 Para que los tradeos sigan fluyendo Es un error temporal, sabes Que creo que muchas páginas Han pasado por este tema Cuando hicieron este tradeo Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los ítems sí están listos para trade Como ven, la gente está tradeando acá sus cositas Tú pones tu ítem y tradeas nada más Ahora, en el tema de cuando Esto lo digo porque creo que la página Va a poner el mismo tema de CSGO Lo voy a explicar, ¿ya? Si tú, por alguna razón, en algún momento Si la página lo actualiza, ¿ya? Porque ahorita todavía no lo actualiza Pero si la página lo actualiza En algún momento ves un ítem Como estos de acá De 33 dólares, punto 91 Y que dice 7 días todavía de trade O sea, que todavía no se puede tradear Esta página Tú tradeas nada más Y esta página te lo envía al inventario De la página Que sería el de acá Que sería acá arriba Y le das inventario Y acá te lo envía Yo tengo uno que tradean acá Sí, mira Tengo uno que tradean acá Te lo envía acá Y acá te va a decir Tradeable en 8 horas Tradeable en 32 horas Tradeable en 56 horas Una vez que esté listo el trade Te va a salir acá de color verde Y solo le vas a dar Para sacar nada más Y te lo va a enviar El ítem Te lo va a enviar directamente Como ves acá Me lo envía Ya, me lo envío Esto es un ítem de De contra-strike Nada más Que quería un arma Que me gustaba Y ya está Es nada más ¿Qué pasa? Esto de acá Tienes que actualizarlo Y seguir con los demás Ítems que has pedido ¿No? Con los otros que te quedan Sacando después Que pasa un tiempo ¿Por qué lo digo esto? Porque la página Creo que va a poner Esa misma temática Para Dota 2 Como ya ven Tienen muchos errores Con este tema Como ya vimos Con el tema del pulle Que este de acá No está lista para trade Pero me dice que sí está Y al tener Esos tipos de errores Van a poner Lo mismo que han puesto En Cedro Lo van a poner En el Dota 2 Entonces si en un futuro Tú ves este vídeo Y ves que Ya pusieron eso Entonces no te asustes Esto y que te explico Ahorita cómo va ¿Me entienden? Ahora Tema importantísimo 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 Que necesito Que esto sí Ponga mucha atención Los ítems Como ya saben Algunos están Yo les digo Bueno Ítems inflados Creo que la gran parte Le dice ítems inflados ¿Qué me refiero Con ítems inflados? Tú al ponerle Un ítem Una gema Tu ítem Aumenta de precio Por ejemplo Vamos a buscar un ítem Bueno Yo voy a tomar como ejemplo Estos de acá Pero en sí existen Muchos, muchos ítems Bueno Por un lado Otra cosa Ahorita que encontré Este ítem de acá Esta página de acá No lo toma en cuenta Las gemas cinéticas Así que Si ves un ítem Que tenga gemas cinéticas Aumenta el precio De la gema cinética Porque por ejemplo Este ítem está A 17.55 Más la gema cinética Creo que está A un dólar Si no me equivoco Espero equivocarme Porque sinceramente No lo sé el precio Pero sí sé que está Un poquito carilla No es barata esta gema Entonces aumentale Yo que sé 18 ya dólares Entonces se aumenta el precio Es solo un dato Por ahí nada más Entonces que pasa Que en el tema De los ítems inflados Va de esta manera Si tú le pones A un ítem Una gema Por ejemplo El ítem de acá De la legión commander No tiene gemas Si se dan cuenta No tiene ninguna gema Tiene slots vacíos Nada más Y el ítem de acá De la izquierda De la legión commander Tiene gemas Son el mismo ítem Si se dan cuenta Son el mismo ítem Solo que este de acá Tiene gema Y el de acá No tiene gema Pero si se dan cuenta El ítem con gema Vale 27.11 Y el ítem sin gema Vale 27.26 Esto de acá Hay ítems Los cuales son Más hardcore Todavía Que pueden costar Con gema Pueden costar 3 dólares Sin gema 1 dólar Sabes Es como que 2 dólares Solo por ponerle Una gema Que la gema Está a 10 céntimos De dólar Que está baratísima Sabes Esto es el tema De los ítems inflados Sabes Que la página Mayormente También te acepta Ítems inflados Que puedes aumentar El precio De tus ítems Sin ningún problema Para poder Tener más beneficios Para que te paguen Más por tu ítem Miren acá Encontré otro Que ya es un poco Más hardcore Ya que es 7.23 Y con gema Está 6.62 O sea Es como casi Un dólar De diferencia Sabes Es mucho Tienen que Fijarse bien En eso No compren Por comprar Digan Pucha me gusta Siempre fíjense en eso Porque solo tiene una gema Nada más Que la gema Vale menos de 5 centavos De dólar Sabes No vale nada Entonces tienen que Mayormente fijarse En eso No tengan mucho cuidado Les dejaré un vídeo Acá arriba En una etiqueta Para que ustedes mismos Vean Y más o menos Seguien Cómo va El tema de las gemas Bueno De inflar Ítems con gemas Que ahí te lo explico Más claramente Con Steam Y demás Y que los dejaré acá Un vídeo Para que no darle Mucho tiempo A este tema Solo que quería tomarlo Para que más o menos La gente que vea La gente que vea recientemente El ítem De tradeos Tenga en cuenta esto Ya Les dejaré el vídeo Para que seguien Y más Y entren más Al tema Más profundo Mejor dicho Entonces como ven acá Arcana de la lina 23.65 Sin gema 23.40 Ítem del Pugge Sin gema 40 Perdón 18.49 Y con gema 17.55 O sea Es una diferencia Bastante grande Si tú quieres comprar un ítem Si tú quieres vender un ítem Puedes ponerle gema Y puede costar un poco más Si tú quieres También al revés Puedes quitarle gema Y puede costar un poco más En el vídeo les explico Así que bueno Ahora Más sobre esta página Sinceramente No hay muchas cosas Más que decir Esta es la página Que me parece Más confiable Para tradear Pero hablaré más adelante Sobre eso Solo estoy explicando Esta página Cómo va Y ahorita les explico Cómo las demás páginas Cómo van Otra cosa En el tema Si tú quieres buscar un ítem Acá te sale el ítem Que bueno El héroe que tú quieres buscar Yo que sé Bloodshaker Le das Yo que sé Quieres buscar inmortal No del inmortal Del bloodshaker Y le das Nada más Y le das aplicar Entonces te va a salir Solo los inmortales Que sigan su cabeza Le das clic encima Para que te abra más Como bien Le das clic encima Y te abre más Y ya Y ya está Así funciona Más o menos Como va la página Ahora No hay mucho más que decir Sinceramente Una recomendación Siempre que quieras Buscar un ítem Ya que sea de 50 dólares 70 dólares Intenta ver 40 dólares Dale a aplicar Y darle de arriba De arriba para abajo Porque como ya te dije En su momento Algunos sitios están inflados Y es preferible Ir buscando poquito a poquito Acá como ven Me salen los dos Del espectre Este es genuino Y este es Sin gema Pero es lo mismo Saben La buena Así que nada No importa Dicho esto Con esta página Creo que vamos Con la siguiente página Ya Mil disculpas Si el video se alarga un montón Solo que quiero más o menos Guiar sobre esta cosa Porque no quiero que les estafen O algo así Las páginas Saben No me gustaría Que pase eso Entonces La siguiente página Sería Lotofar Esta página es lo mismo Que la otra página En sí Solo que cambia su panel Nada más Lo mismo Tradeas Y si te quedas Y si te quedas con balance Se queda acá Mira yo tengo 0.34 Si quiero Puedo sacar un ítem De 0.34 No hay ningún problema Les dejaré en la descripción También Ojo Se me olvidó Algo muy importante Decir de todas las páginas Que les estoy mencionando Cada vez que se loguen En cada una de las páginas Pongan este nombre De acá arriba Copien esto Y pónganlo En su nombre de Steam Como ves acá Dice Broshi Más el nombre de la página Lo pones Y te va a dar Un 2% En la página Trade.ig Que sería la de acá Te da un 3% Eso se me olvidó Decirlo de la otra página El nombre te lo puedes quitar Después de hacer tu tradeo O después de hacer cualquier cosa Con la página Te lo puedes quitar No hay ningún problema Sabes Solo es un ratito Nada más que te lo pones Ahora ¿Qué ha sucedido con esta página? Esta página está más ordenada En tema de que Tus ítems faltan Para tradear Y demás Por ejemplo Vamos a buscar un ítem Que aún falte para tradear Miren Yo tengo un ítem Acá de las ventas Que es de Ya de logre Por ejemplo Dice que no está Disponible para trade Aún le falta Sabes que Aún tengo que esperarme Para poder tradearlo Estos son Ítems que tengo En venta En el Discord Así que si quieren pasarse Pueden pasarse Pero bueno Vamos a darle acá otra vez Para que me salga Solo los ítems Que ya tengo listos Para tradeo Bueno Tengo un problema Que antes de grabar Quité el nombre Y por eso acá me sale 0% Y lo único que tendría que hacer Es ponerme este nombre Loggearme otra vez Y entrar a la página Y ya está Y me saldría el 2% De cada ítem Pero bueno Es lo mismo Solo quiero explicarles Nada más como Pero importante Que se pongan ese nombre Para que les den 2% Más por sus ítems Mientras más caro sea el ítem Duele más Sabes Entonces ¿Qué pasa? Esta página es igualito Que la otra Sinceramente tiene el mismo Método de trade Y demás Esas cosas Acá me salen los ítems Que solo Que sepan Que sepan de esta página Acá está 33% Acá está 33% Si se dan cuenta 33% Pero en 7 días O sea Son 2 dólares Y algo De menos Pero tienes que esperar 7 días Para que te la envíen Que mientras más días La arcana Este casi ya lista Para estar tradeada Más sube el precio Como ven acá 34% Acá 33% Acá 33.50 Y sabes Más sube el precio Una cosa Muy 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 importante De esto Que si tú Por alguna razón Te cambias sus ítems No por todos los ítems Que tengas Por el Algún arcana O demás Tenga en cuenta Muy en cuenta De que esa arcana Puede cambiar de precio Ya sea por salida de eventos Ya sea por battle ¿Por qué lo digo esto? Porque yo llegué al punto Bueno Esto me pasó hace mucho tiempo Ya Un día Yo cambié como 4 arcanas Creo Por un ítem Que estaba en todo Ya ni me acuerdo Que ítem era Pero si recuerdo Lo que es Lo que me pasó Y era un buen trade Ya era un buen trade Y todo eso Pero Bueno Perdón De SSGO Era un buen trade ¿Ya? Y qué pasa Que esa skin De SSGO A la semana Creo Ya cuando me llegó El ítem Ya a la semana De llegarme el ítem Bajó un montón El precio O sea Demasiado Demasiado Bajó el precio Y es como que Yo apagué 4 arcanas Pero Si me hubiera esperado Yo que sé Unos 5 días más Me hubiera pagado Solo Dos y medio ¿Sabes? Si me hubiera Esas 4 Esas Una arcana y media Que pagué de más Algo así ¿Me entienden? Entonces Tenga mucho cuidado Esto de acá Me centraré En un vídeo Aparte Sería Economía de Steam O Steam Precio y demás Ya lo sabré más adelante Ya subiré un precio Más o menos Explicando todo esto Cómo va y demás Cuando van a bajar Los ítems Cuando bajan en sí Cuando bajan un montón Cuando puedes vender Cuando puedes vender Cuando no Ya lo explicaré En un vídeo más adelante Así que Solo quiere que Quieres más o menos Explicarles todo eso Si tú quieres tradear Bueno, tradeas Te llega el ítem Como en la página anterior Te llega el ítem Y lo pone Si está por días Si está por días Lo va a colocar acá Si se dan cuenta Acá hay como un reloj de arena Acá lo va a colocar Tu ítem Que estás tradeando Y si por alguna razón Tu ítem Tú no Ya no lo quieres Después de 7 días Lo vendes Esa página Por ejemplo Si tú ítem Si tú te lo compras A 33.57 Cuando esté lista Para trade Tú lo puedes vender A 33.34 Creo que te acepta La página Si no me equivoco 34 Algo por ahí Pero Me importa A pesar que tú Viste más ítems Por ahí Por esta arcana O sea Si tú Por ejemplo Das Yo que sé 34 dólares En puro ítems Por esta arcana Del Rubik Que cuesta 33 Esa gran diferencia Es como que te regresa La diferencia Entre comillas Porque la página Siempre se va a quedar Con algo Entre comillas Te regresa Esa diferencia Si la quieres devolver Después de los 7 días En transcurso de los 7 días No la puedes devolver A lo que yo sepa Entra a date.ig No se puede devolver Y en esta página Hace un momento No me ha dejado No sé si en este tiempo Lo ha cambiado Pero Creo que En esta página Si te deja Por alguna razón Me suena que sí Pero bueno ¿Qué pasa? Una vez que esté listo Tu ítem Lo das encima del ítem Y te va a salir Acá a la derecha Acá se te tiene que salir Y le das a intercambiar El bot te va a enviar El ítem Le das que lo abres Acá en la página Nada más No lo abras en Steam Te va a salir Más adelante Bueno Van a ver un trade Así directo Para que más o menos Me entienda Cómo va Entonces te va a enviar Directo el ítem A tu inventario Y ya está Todos felices Todos contentos Si no quieres el ítem Te va a salir Como un carrito aladito Con un asterisco O algo así No sé cómo llamar Esa cosa Y le das ahí Se va a poner el ítem Acá en tu inventario De acá Y le vas a dar Intercambiar Entonces le vas a vender Al voto otra vez Y se te va a aumentar A tu balance ¿Me entienden? Y bueno Este balance Lo vamos a usar Para que más o menos Me entiendan Cómo va Bueno Yo estoy buscando Un ítem De 0.34 Pero obviamente Más barato Me sale 0.2 Y puso un ítem En cantidad De 0.12 Así que Lo que hago Es ponerle Acá es al revés En la arcana del rubik Buscábamos El más barato Acá buscamos El más caro Para que sea más rápido ¿Sabes? Más caro primero Y me sale toditos Estos ítems Que están En tiempo de trade O sea Que aún No están listos Para tradear Entonces yo voy Yo voy a buscarme Un ítem Que esté listo Para tradear Para sacarlo de una vez Y yo que sé Este ítem de acá Va a sacar Lo intercambio Y me va a enviar La oferta Si se dan cuenta Esto es lo mismo Sabes En la página De trade.g Y esta de acá Es lo mismo Solo que es la misma Es otro panel Es casi lo mismo No cambia nada Entonces le doy acá Navegador Porque si lo hay Sting Nunca le daba Sting La verdad O sea No sé qué sucede Pero Es preferible Un navegador Porque es más confiable Sabes Y te lo envía acá Haces omiso A ese aviso Que te sigue Y solo le das aceptar Y ya está Te envió tu ítem Y ya lo tienes En el inventario Cerrar Y ya está Tu ítem está enviado Te quita el balance Como ven Me quitó el ítem El balance Y ya está Si por alguna razón Este ítem fuera Que faltara 4 días Se aumentara acá Y tendría que esperar A los 4 días Y te envía un mensaje Acá arriba Que está listo Para trade Le das clic Y haces lo mismo O sea Sabes Lo mismo es Si está para 10 todavía Entonces Creo que no hay mucho más que decir Ah Una cosa muy importante Esta página también tiene El tema de A ver Les voy a explicar Vamos a poner el 99 El tema de los ítems O arcanas Con doble estilo Por ejemplo Si por alguna razón Yo me encuentro acá Una arcana Con 40 juegos ganados Por ejemplo Esta tiene 57 Esta tiene 38 Esta tiene 25 Pero vamos al más barato Porque estamos buscando Esta tiene 7 Esta tiene 31 Esta tiene 10 Y así Si yo me encuentro Una arcana Que tenga Los 100 juegos ganados Que pide Bueno en este caso Sería la arcana De la Pantone Assassin La compro Pero no me cobran Por ese estilo Sabes Igualito que esta página De acá La trade Trade.it No te cobra Por ese estilo A ver Vamos a buscar una Para más o menos señales Bueno Ya encontré algunas Y eso sí A ver Esas páginas No te cobran Por el estilo En sí Sabes Bueno acá Encontré Un arcana Que tiene otro color Como ven acá Tiene otra Otra gema De color Y acá tiene otra gema De color Que es la normal Y bueno No me está cobrando Me cobra lo mismo Se dan cuenta 17.50 27.50 Es lo mismo La cosa que te encuentras Es una arcana Con un color Que tú deseas En esta página Es lo mismo Es igualito Sabes Con el tema De la Pantone Level 3 Con el terrible Con el ruby Con el ogro Sabes Es lo mismo Así que Normal Esas dos páginas Te cobran Solo por Gemas descripciones Gemas autógrafos Gema corrupta Y ya está Gemas cinética No te cobran Si te cuentas Un ítem Como hace un momento Vimos El hook Del pugge Estaba igual O sea No te cobra Por las gemas cinéticas Porque no tiene Como ese El bot Que está pendiente De las gemas cinéticas Si algún ítem Le llega con gemas cinéticas O no ¿Me entienden? O sea Que tengan muy En cuenta eso Este y esta página Entonces ya está No hay mucho más Que decir de esta página Creo que eso es todo Sinceramente La gran parte Lo he intentado Explicar sobre esta página Así que Bueno Vamos con la última página Que sería CC Money Bueno Voy a hablar de esta página Esta página Anteriormente Yo La recomendaba mucho Porque tenía muy buenos Tradeos Pero ahora ha cambiado Un montón Como ven también Ha cambiado su tema De De panel Y toda esa cosa Acá también Ha cambiado el tema De que ya puedes Ponerlo en soles Si eres de Perú Puedes ponerlo en soles Si deseas O en dólares Yo lo voy a poner En dólares Porque quizás Allá no es de Perú Pero lo voy a poner En dólares Esta página Mis hermanos Hasta ahorita No lo recomiendo Para nada Les voy a recomendar Sí Pero más adelante Me van a entender Por qué Pero Te pide mucho Mucho Te pide Para que hagas Que hagas un intercambio Por ejemplo Este Este del Puye ¿No? Ya yo que sé Este es del espectro Ya que está a 28 dólares Que en Steam Está casi Está casi 28 dólares También está algo por ahí Pero me está Me está cobrando Por un ítem Del espectro 28 dólares O sea Es lo que me da a mí Y me está diciendo Bro Te doy mi arcana A 36 dólares Tú me das bro Y eso de abajo ¿Qué es? Es de acá Es del porcentaje Dice 31% más caro O sea No sé Pero si te bajas más abajo El precio sigue subiendo Y algunos siguen subiendo Solo porque tiene una gema O porque tiene un estilo más O algo así No es porque Sube por alguna razón En particular Solo sube por Porque sí O sea Nada más Porque sí Si nos vamos a Steam Bueno Si nos vamos a Steam Yo tengo Este Este item de acá Del espectro Su armita Que está a 98 soles Obviamente Los 28 y algo dólares Que me está 27 dólares Creo que está 27 26 90 creo Pero Está por ahí Sabes De este item De lo que me paga acá Pero Mi hermano Te vas acá Y la arcana Está solo 6 O sea Unos 3 dólares De más Sabes Y tú estás pagando 2 4 6 7 8 8 dólares De más Que Me parece Una exageradez Demasiado Exagerado De hecho Con este item Del espectre En esta página De acá Me lo daban Normal Mira Por ejemplo En esta página De acá El item Del espectre Que está Quitada La gema Pero bueno Me dan Me dan Por el espectre Me dan 26 40 Y por la arcana Me piden 30 dólares 4 dólares De diferencia 4 dólares Y unos centavos Más En esta página Doy mi espectre De 28 dólares Que dices Wow Me da más Más que en esta página Sí Pero te lo vende Más caro 28 Para 37 Son como 9 dólares De diferencia Sabes Es mucha diferencia Entonces gente Esto me ha pasado Ya no solo una vez Ya no dos veces Ya no tres veces Ya varias veces Con varios ítems Entonces ahora Los voy a explicar Este intercambio Es lo mismo Que las otras páginas Ponen los ítems Que tienes acá Le pones Las cercanas Que tú quieras Y le das a intercambiar Si por alguna razón Se queda balance Se suma acá Es lo mismo Es idéntico El tema de acá También tiene de vender Pero no me favorece Si ustedes Se pueden ver Y esto A mí de verdad No me llama la atención Pero el tema De tradeo Si más o menos Me llama la atención Ahorita les diré Por qué Bueno ya les expliqué De las tres páginas Ahora sí Vamos con la Vamos con la explicación Por qué estoy hablando De esta página Bueno ahora sí Les voy a hablar Algo muy importante Tú quieres tradear Algún ítem Tú dices Pucha voy a tradear Yo que sé tanta cosa Siempre ten en cuenta Un factor muy importante El tema de las ofertas Nunca tradees por tradear Eso se lo digo De verdad Ya te expliqué Que los ítems Son inflados Ya te expliqué Que algunas páginas Te cobran una comisión Grandísima Así que intenta Más o menos guiarte Yo te digo Que la página Que más confiable Para mí Es la de trade.ig Y bueno Esta es casi confiable Pero me he visto Uno que tropecio Que no me convence mucho Pero es la cuestión De ver Ahorita te explico Por ejemplo Yo quiero traer Esta faldita del necropo Y esta cabeza Del chanchito Por el ítem De acá Del ember Yo sé A mi criterio De mí Yo sé que este ember Viene Viene sin gema Si ya por defecto Viene sin gema Si le encuentro con gema Obviamente sé que Si le encuentro con gema Ese ítem con gema Vale mucho más Entonces por eso Me estoy pidiendo Este de acá Si por alguna razón Le encuentras con gema E intenta buscar El que tiene El que tiene menos precio A eso quiero llegar Obviamente hay muchos ítems Y demás Pero con tales Que busques Ya más o menos Te guías Y ya está Pero entonces ¿Qué pasa? Yo quiero tradearme Estos dos ítems Antes de tradear Yo me voy a otras páginas Obviamente ya Vieron el vídeo Donde inflas ítems Y demás Para que te salga Más cómodo Ya lo vieron Así que ya seguían Cómo va Entonces yo Quiero tradear bien Entonces me voy A otras páginas Por ejemplo La de acá Y pongo los mismos precios Me voy a esta página De acá Y también pongo Los mismos precios Yo que sé Ya sea mi Inmortal del negro Que como ya dije En esta página Su gancho Es que te paga Más por tu ítem Cuando no es así Su gancho Mira acá me dan $7.55 Acá me dan $2.241 Y acá me dan $2.35 Entonces ¿Qué pasa? Yo quiero el ítem De este de acá Del ember Y en esta página Por ejemplo El ítem del ember Acá más caro No Más barato Que esté la niñita Más chiquita arriba Por ejemplo El más barato Está $11.53 ¿Cuánto me falta Según esta página Para yo pagarle Y que me dé ese ítem Con mis dos Inmortales Que tengo acá Según esta página Falta $3.00 Y algo ¿Sabes? Según esta página Y me dice Si tú tienes un saldo De $0.19 Entonces Solo tienes que pagarme $2.33 De dólares Para yo darte Este ítem Y tú me das Ese ítem Más ese precio Una barbaridad O sea $3.00 Es una barbaridad De la diferencia Entonces Dices ¡Wow! No pasa nada Me voy a la otra página Acá cuánto me dan Los dos ítems Los mismos ítems A los mismos ítems Me están dando $2.69 Y el ítem Del Ember Me lo venden A $2.57 Sin ponerle La gema De inflación Suena raro ¿No? Pero sí O sea Si por alguna razón La gema no funciona Le quitas la gema Y ya está Pero si funciona Chévere Si lo aumenta Tu precio Chévere Pero bueno Sin ponerle la gema Me dan $2.69 Entonces ya tengo El ítem Del Ember Encima a mi balance Me aumenta $0.12 Y en esta página Me pedían $3 Para pagarles de más ¿Sabes? Entonces Ahora Brother Tengo otra opción Que sería La de Lotto Farm Esta de acá Que obviamente Acá no tengo el código Ya les expliqué hace un momento Que no tengo el código Pero Miren En esta página Me dan $2.62 Y el Ember Está $2.60 $2.60 Se aumenta mi balance Sin el código Si tuviera el código Se aumenta un poco más Pero sin el código Y ya lo tengo el Ember ¿Sabes? Ya lo tengo el Ember Que yo quiero Esto funciona con todos los ítems Gente Con todos los ítems Tengan en cuenta Siempre saquen cálculos De sus ítems Siempre digan Oye Voy a ver este ítem Si me acepta En esta página Si me lo acepta Chévere Voy a ver cuántos ítems Puedo sacar Qué ítems puedo tradear En esta página Por este ítem También voy a tomar La opción de la otra página Y la opción de la otra página Esta página La dejo por si acaso Si quieren darle un vistazo Chequearla Y demás Quién sabe Quizás encuentras un ítem En oferta Entonces Bueno Pero a ver En sí Saquemos cálculos Seamos sinceros $3 No es $3 Porque como se dan cuenta Acá te aumenta el precio En sí A ver En precio de acá De los ítems de acá Serían como que Un dólar Un dólar y medio Ya un dólar Ponle que sea No son $3 Es un dólar Solo que como acá está barato Y acá está más caro Sale $3 Pero en sí es un dólar Medio dólar Quizás será Solo que como esta página Te aumenta el precio A tus ítems Sale como $3 ¿Me entienden? O sea No sé si me comprenden La verdad Pero es fácil de deducir ¿Sabes? Pero bueno No hay mucho más que decir Tengan cuidado con sus tradeos Gente Ya saben Siempre pónganse el nombre De la página En su nombre de Steam Para que puedan intercambiar Con facilidad Y cualquier cosa Sean Precabidos Y demás Mil disculpas Si el video duró un montón Ahora Para terminar Quiero terminar Hablando de la página De Godot 2 Esta página de Godot 2 Sigue funcionando De la misma manera Sigue haciendo La misma temática De De intercambios De todo ¿Sabes? Sigue haciendo lo mismo ¿Qué pasa? Esta página Hasta el momento A lo que sé Confírmeme en los comentarios Esto No estoy 100% seguro A lo que sé Sigue dando ítems gratis ¿Sabes? Pero obviamente Están un poquito más caros Por el tema de los 7 días ¿Qué pasa? Tú entras con 30 a la página Y acá tienes como un Daily Gift ¿No? Que todos los días A las 7 de la noche Ahora Perú Se activa Esos 7 de la noche Siempre se activa No es como que lo actives A las 8 de la noche Y al siguiente día A las 8 No, no, no Siempre es a las 7 de la noche Entonces ¿Qué pasa? Que siempre De esta página He sacado muchas cosas Muchos ítems Y siempre la voy a recomendar Porque me ha favorecido un montón Y creo que a mucha gente De la cual me ha hablado El Discord Steam Le ha favorecido un montón ¿Por qué? Tiene muchas temáticas El primero está En el tema de los afiliados Por ejemplo Yo no estoy diciendo Que entre con mi código Y así desean Pueden entrar con mi código Que mi código es Brushy Y estoy level 10 Acá en la página ¿Sabes? Si desean Creo que con más level Te dan más puntos A tu balance O sea, de regalo Para que tú hagas Tradez Perdón Para que compres O juegues ¿Sabes? Te dan más puntos No lo sé Pero bueno Si alguien entra con mi código Déjenme en los comentarios Y digan Brushy me dio esta cantidad ¿Sabes? Solo para saber nada más No lo sé la verdad Pero bueno ¿Qué pasa? Tú también puedes poner tu código Gente O sea, tú puedes poner acá un código Y tu código Yo qué sé Puede ser Paco No Paco tu código Un ejemplo ya Entonces tu código Paco ¿Qué vas a hacer? Lo copias acá Le envías a un amigo El link Ya sea el link O el nombre de la página Cualquiera de los dos Le envías a un amigo Y le dices Pon mi código acá En refercode Pon mi código Creo que es acá Paco Le va a dar refercode ¿Y qué va a pasar? A él le van a dar monedas ¿Y a ti qué te van a dar? Con 10 referidos Te dan un dólar en la página Que un dólar serían Mil puntitos acá Con 10 referidos Entonces Ya con 10 referidos Y más los daily gifts Que tengas Que vas abriendo De vez en cuando daily gifts Sacas uno que otro item Antes era más fácil Antes sacabas itens Recontra baratos De 20 céntimos 30 céntimos 40 céntimos ¿Sabes? Hasta de un dólar Pero ahorita con el tema De esto del trade Como ya dije hace un momento Del trade de 7 días Lo han aumentado un poco El precio Los han juntado a los ítems Y como que lo han puesto En paquete ¿Me entienden? Algo así es Y como ven acá Dice 2 dólares Bueno 2 mil No son 2 dólares Solo que son sus puntitos De la página Yo le digo dólares Bueno 2 mil puntitos Te dan todos estos cofres De acá Yo que sé Los de acá También inmortales Y demás Yo a mí la página No me está pagando nada Solo que me parece Una página muy excelente Para conseguir ítems gratis Y de verdad O sea Hasta el momento A mi parecer Desde que empecé En esta página Me ha dado muchos ítems Gratis En tema de apuestas De hecho Yo hice un directo Apostando en esta página No le meto Yo no entro A este tema de apuestas Pero tienes que apostar Sí o sí Pero yo lo que hago Es esto Miren ¿Por qué tienes que apostar Sí o sí? Ahorita les explico Yo lo que hago es esto Yo le he puesto Sin acá Al rojo ¿No? Vamos a meterle Sin al rojo Y sin al verde ¿Por qué le estoy haciendo esto? Gente Obviamente no voy a ganar nada Si cae en el clono de los dos Ahorita les explico por qué Si por alguna razón Sale negro Me van a dar los 200 que aponté Y si sale rojo Me van a dar los 200 que aposté Si sale verde Me fregué ¿Sabes? Entonces Me voy acá A winrar Y acá como ven Dice mi balance es 2.697 Entonces Eso es lo que yo tengo Para retirar Pero si por alguna razón Yo quiero retirar algún ítem Tengo que tener también Balance acá abajo Este balance es diferente ¿Qué es este balance? Ese balance es lo que tú Puedes retirar Yo puedo retirar Solo hasta 23 dólares Un ítem de 23 dólares Nada Nada más puedo retirar Si quiero retirar un ítem De 40 dólares Tengo que apostar 20 dólares más ¿Me entienden? Y se va aumentando Cada vez que apuestas Una cosa Se aumenta Apuestas mil Mil monedas Y pierdes Se aumenta Pues mil monedas Si ganas Se aumenta A los mil monedas ¿Me entienden? Si ganas o pierdes Se va aumentando Yo tengo 23 Porque en un directo Apostamos juntos Y me sumieron 23 acá 23 puntitos Que puedo sacar Pero lo que Si el balance Que tengo Nomás Es 2.60 O sea En si puedo sacar Solo un ítem De 2 dólares Pero si o si Lo puedo sacar Porque tengo Cupo Para poder sacar ese ítem ¿Me entienden? Entonces Esta es una de las páginas Que 100% La recomiendo De hecho Siempre la pongo En todos mis vídeos No me paga ni nada Pero Me ha gustado mucho La temática que tiene Me ha gustado mucho El tema de que Una misma persona Puede compartir su código A otras personas Y que esas personas Se entren con su código Y ganar ítems ¿Sabes? Y son ítems gratis No tienes que hacer Nada Y ya está Solo tienes Compartir tu código Así que Nada Espero que este vídeo Les haya gustado Quería aclarar Todos estos temas Porque he tenido Muchas preguntas Me han llenado De preguntas Por algunas páginas De tradeo Y más Por el tema De que Steam Y las páginas A cambiar Su metodología De trades Y por esa razón Quería hacer este vídeo Mil disculpas Si por alguna razón Me jueven algo O me expliqué De la peor manera Y mil disculpas Si el vídeo Dura un montón Solo que quería abarcar Cada uno de los puntos Para que más o menos Me entiendan Y que no los estafen Gente Eso es lo importante De hecho Tengo un grupo de Discord Que ya subiré un vídeo Para que vean Lo que estoy haciendo Con el tema de Ventas Intercambios Apuestas Y todas esas cosas ¿Si? Así que Nada Ya subiré ese vídeo Para que Ah Y también Estoy regalando ítems gratis En el Discord Así que Ya subiré el vídeo Para que más o menos Entiendan Nada Nos vemos en el vídeo Gente Hasta la próxima Goodbye Bye